AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. La directora general de Formación para el Empleo, María José Nevado, y el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, han clausurado el programa Aprendícex en Almendralejo, que se desarrollaba bajo el nombre de Formositas. Además, han inaugurado el siguiente programa denominado Juventa, que formará a 32 nuevos jóvenes para que se puedan tener acceso al mundo laboral. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, valoraba de forma muy positiva el programa Aprendícex y daba la enhorabuena al Gobierno de Extremadura por esta oportunidad que se le da a los jóvenes para darle formación y que mejoren su empleabilidad. Darle la bienvenida a la directora general, a María José Nevado, que nos acompaña, pues para clausurar y para aperturar, inaugurar, o para dar inicio dentro del programa Aprendícex a un nuevo proyecto, en este caso en el cual se incrementa el número de alumnos que participan. Llegamos a 32 alumnos en este nuevo proyecto y, como bien decía antes, clausuramos el anterior, que han sido ocho alumnos menos. La verdad es que tenemos que decir y tenemos que valorar de forma muy positiva el programa Aprendícex. Yo creo que ha sido una estupenda iniciativa que ha tenido el Gobierno de Extremadura y tenemos que decir que los programas que se han hecho en las diferentes modalidades, en las diferentes disciplinas en las que los alumnos se han estado formando, pues por un lado yo creo que han obtenido una cualificación, que es lo que se persigue, el poder cualificar, el poder dotar de una serie de conocimientos para que esas personas se puedan incorporar ahora mismo a un mercado laboral, tengan una mejor empleabilidad y también han hecho una serie de trabajos que, a modo de práctica, hay que ponerlos en valor y que han sido muy significativos en nuestra ciudad. El objetivo que tenemos que buscar es que mejoren su empleabilidad, que mejoren sus condiciones para incorporarse a un mercado laboral, pues aprendiendo una serie de materias y que eso le permitan que cuando se pongan en un mercado o tomen ellos la iniciativa de acometer que el proyecto empresarial, como autónomo, como pequeña empresa, como una cooperativa, como sea, pues que estén formados y capacitados. Por su parte, María José Nevado, directora general de Formación para el Empleo del Gobierno de Extremadura, decía que hay que resaltar el certificado con el que se sale de estos programas, porque multiplica las condiciones de empleabilidad de los jóvenes. Estos programas mixtos, programas duales, parten desde el Servicio de Empleo, pero yo creo que no podemos olvidar nunca que es desde la Dirección de Formación para el Empleo. Por lo tanto, hay que destacar el aprendizaje en certificados de profesionalidad. Todas estas especialidades, tanto de los que finalizan como de los que empiezan, tienen ese valor añadido. El certificado es, bueno, pues casi que yo siempre digo que es el hermano pequeño de los títulos de formación profesional reglada. De hecho, sus unidades de competencia son convalidables y eso es lo verdaderamente importante, lo que sí que multiplica sus opciones de poder mejorar su empleabilidad. En este sentido, Nevado decía que una de las novedades de estos programas, y que hay que resaltar, es que tras realizar la formación, ahora tienen una nueva etapa de demostrar sus posibilidades y su especialización en empresas, destacando que no solo se puede pensar en el trabajo por cuenta ajena, también en el montaje de su propia empresa. Yo quería destacar también una cosa, que lo ha dicho también el alcalde, y es que por primera vez un programa mixto de formación y empleo tiene una etapa, que es la que van a iniciar los alumnos que han finalizado el primer programa de prácticas no laborales en empresas, donde, bueno, pues por ya la propia experiencia de los servicios de empleo, se comprueba que el alumno puede incrementar notablemente sus posibilidades de empleabilidad, que también, por supuesto, es de lo que se trata. Y yo siempre digo una cosa, verdaderamente tienen el adiciente de que se aprende haciendo, que es la verdadera, yo creo, manera de demostrar que uno sabe hacer las cosas. Y ahora les quedaba demostrárselo a las empresas o después intentarlo ellos mismos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de aumentar la empleabilidad, no hay solo que pensar en el trabajo por cuenta ajena, sino también muchos de ellos estamos comprobando que se arriesgan a emprender su propio negocio, tenemos múltiples ejemplos de ello. Finalmente decía que se ha conseguido una nueva convocatoria que se quedaba fuera por falta de presupuesto, en la que entrarán unos 20 proyectos más que sumados a los 88 que se inauguren sobrepasan los 100, resaltando que se ha trabajado para que nadie que quiera aprender y formarse bien quede fuera. La semana que viene, a lo máximo la siguiente, ya se conocerán los datos. Este año se habían aprobado 88 proyectos, pero con mayor número de participantes, porque damos la posibilidad de incrementar las especialidades. De hecho, un ejemplo es Almendralejo. En el primer programa tenían tres especialidades y ahora ya tienen cuatro, por tanto, ocho alumnos más, que es lo que permite cada una de ellas. La previsión de aprobar esta extraordinaria es que puedan entrar otros 20 proyectos más, que se sumen a esos 88, para que podamos llegar al mayor número de localidades de la región. Yo creo que lo importante es que este proyecto esté presente en todos los puntos de Extremadura. Hemos querido que nadie que quiera aprender, que quiera utilizar la formación con una mejora de su empleabilidad quede fuera. Y yo creo que en ese sentido sí estamos consiguiendo que en cualquier pueblo que quiera participar, que nos presente un proyecto viable, pueda tenerlo.